Esto es Anisakis y está vivo. Es un parásito presente en más de un tercio del pescado y cefalópodos que consumimos y en hasta un 95% de las merluzas. Este parásito es algo normal del pescado, no tiene que ver con su calidad y no debe impedir que se siga consumiendo. Eso sí, comerlo puede ser peligroso, por lo que te quiero informar. El Anisakis se transmite al ingerirlo y se aloja en los órganos del pescado y en las zonas cercanas como la ventresca, que en pescados con tanto parásito lo mejor es utilizarla para caldo. El lomo es la parte con la que más cuidado hay que tener, pues no tiene tanto Anisakis pero es más complicado de ver, lo mejor en casa será congelarlo. Mi parte favorita para comer fresca y al punto es la cola, pues al estar más alejada de los órganos no suele tener parásito. Una forma de matar el Anisakis es cocinar el pescado a una temperatura interna de al menos 60 grados. Otra opción es congelarlo a menos 20 grados 5 días. Mira la temperatura de tu congelador con las estrellas, cada una son 6 grados. Por último, los peces de agua dulce y de piscifactoría no tienen Anisakis.